Falta uno, falta uno, falta uno. Bueno, espacio, relaje. ¡Estamos vivos! ¡Estamos vivos! No pasa nada. Listo, listo, listo. Gracias. Gracias, viejo. Alegra me dijo que el tipo este, Victorica, le dijo que con la lluvia se detiene el virus. O sea, o prendemos fuego el barrio o bailas la lluvia. ¿Cómo hacemos? No sé, ahí, ¿eh? Para. Para, cuando estoy asustando. ¿Qué? Yo quiero que me digan bien, ¿qué anda pasando acá? Bueno, bueno, no es una pava. Bueno, Reganti tiró un virus mortal por toda la cuadra. Pero estamos controlando la zona. Estamos controlando la zona, tranquilo. Doc, vos, necesitamos que te quedes acá, ¿entendés? Necesitamos que vos nos asudes. Cualquier ayuda hoy es poco. Sí, no, pero yo soy papá, ¿sabes? Soy padre, así que no me quiero arriesgar ni por la liga ni por nadie que tenga mucha fuerza. No, 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 por favor, por favor. Hacelo por tu hija. Yo también soy papá. Yo también soy papá. Che, che, yo también voy a ser papá. Ahí con la alegra. Tranquilos, tranquilos. Estemos bien juntos. Vamos. Bueno, pero... ¿Qué, qué, qué? ¿Qué es lo que quiere Reganti? ¿Qué? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué? La máquina. ¿Cuál máquina? No hay que dársela, no hay que darle nada a Reganti, ¿entendés? No hay que darle nada. Yo quiero hablar ya mismo con la jefa de la liga, la de Blanco. Me das un teléfono. Bueno, no, no, no. Hablando teléfono, estás hablando de mí. No lo das a mí, no entiendas. Tranquilo, tranquilo, escucha. Hola. ¿Y? ¿Está viniendo mi máquina? Sí, no, sí, no, sí. ¡Gara tiempo, gara tiempo! Eh... Sí, sí, la máquina va. Va, 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 va. Va para allá, va, va, va. De Marco, anda al pasillo de entrada a la casa. ¿Para qué? ¿Qué? Hacé lo que te digo. ¿Sabés qué? La serie es divina. Con un simple celular a distancia podés activar cualquier mecanismo. ¿De qué estamos hablando? Esperá, ansioso. ¿Qué? 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 Es un poco de humo, nada más. Una demostración inocua. ¿Sabés lo que quiere decir inocua, vos? ¿Que sos del campo? Inofensiva es inocua. Es todo lo contrario de lo que va a ser el suero de Marco. La máquina, la quiero ya. Nada de esperas, nada de trampas, ¿ok? Gino, ¿está bien? Dame dos horas. Te doy una. Gino, los tengo en la mira. Tienen una caja. Andá hacia ellos. Ojo que son peligrosos. No, nos hicieron otra cama. Otra cama. Gino, cuidado. Ya está, ya está. Tengo la biónica a punto de caramelo. ¿Cuál le doy? Armatón o el remisero. Acá está la máquina, la trajimos. Dale. Tengo la máquina, Gino. ¿Cómo es? Descríbimela. Y es, este, redonda. Tiene unos círculos como plateados. ¿Como un astrolabio? Eh, sí. Sí, creo que sí. ¿Cómo creo? Imbécil, decime cómo es. Es rara. Fíjate en la base. ¿Qué tiene en la base? Acá tiene una marca. Tiene cuatro espadas. Es esa. Es esa. Pásame con Andrés, dale. Hola. Muy bien, de Marco. Cumpliste. Ahora le toca a vos. Hay cuatro ampollas más que lo encontraron. Una debajo de la escalera metálica. Debajo de la escalera metálica. Alegra, ¿me escuchás? Abajo de la escalera metálica. Cuidado. La tengo, ¿qué más? La marquesina. No, no encuentro nada. Donde está el cartel Dumas, ahí. Donde está el cartel Dumas, ahí, por ahí. Acá, 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 la encontré. Y no, cuidado, ni... Atrás del árbol. Acá está. En el depósito de lata de Charlie. ¿Depósito de lata de Charlie? Pero es una basura. No le puedo hacer esto a Charlie. Un beso no se le niega a un novio. No se le niega un beso. Pero, ¿cuántos besos yo te di ya a vos? ¿Cuántos? Pero... Mil, un, dos, tres, catorce, veinticinco... Uno más y no jodemos más. Uno más y no... Uno más. Bueno, lo que pasa es que estuve... Estuve tanto tiempo pensando en con... Por favor, ¿qué dijimos? Las palabras que empezaron con... Rapidito, rapidito, con... ¿Cómo sería estar de novio con vos? Que ahora no sé qué hacerte primero. No sé qué hacer primero. No sé qué hacer primero. ¿Qué hago con vos? Hagamos lo que hacen todos los novios. Bueno... No, pará. ¿Viste cuando se ponen de novios que hacen así? Bueno, nos damos la mano, vamos a caminar un rato, vamos a ver una película al cine romántica, muy romántica. O, no, hagamos algo más caserito. ¿Qué hacemos, mi amor? Vemos una peli por directivía en mi casa, nos damos besos, nos cuidamos, nos queremos. ¿Te amo? Yo estaba pensando en algo más parecido, pero más... Las palabras que empezaron con pirra. Más picante, más picante, más picante, más picante, más picante. Mirá cómo te pones, mirá cómo te pones. Mirá, mirá cómo te pones, mirá cómo te pones. Mirá cómo te pones, mirá cómo te pones, mirá cómo te pones, mirá cómo te pones, mirá cómo te pones. Yo no muevo la cara, no muevo la cara. ¿Cómo no me vas a mover así? Mirá, me sale, ¿no? No muevo, bueno, ahora no estoy haciendo, no muevo la cara. ¿Qué pasa? ¿Qué estás pensando? ¿Por qué te pones? No, bueno, me pongo así porque, porque estar con vos a mí me hace subir la, 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 la presión arterial, eso. Y, y entonces yo me emociono y se me para, se me para el corazón. Por favor. ¡Quieto! ¡No se muevan, no se muevan! No dice nada, no dice nada, ya estaba de acuerdo también. ¿Qué hacen? ¿Qué pasó? ¿Qué hacen? Quieto, 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 cano. No sé. No estoy entendiendo. ¡Listo! ¡Listo! Ya está. Eso es todo. Seguro que no hay nada más, ¿no? Seguro que es mi máquina, ¿no? Yo no sé mentir. Hacés mal. Igual podés estar tranquilo porque no hay más ampollas, Demarco. Un gusto, mi viejo. ¡Guardias! ¡Digo que salen! Esperá, 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 esperá. ¡Ah! ¿Me podés explicar qué significa todo... ¡Ah! ¿Me podés explicar qué significa toda esta locura de las ampollas, del virus mortal, por favor? No, no te puedo decir más, más de lo que sé. No puedo, no sé qué querés. Está bien, pero pará. Escuchame. Chino, ¿qué es el arcienemigo de la liga? ¿La quiere destruir? ¿Eh? ¿Para qué hace todo esto? Para matar gente inocente. Su especialidad. ¿Y el negro? ¿Dónde está el negro? Para, Fran, para, para un cochito. Si creen que espantándome la gente del Loli Bar van a lograr que me vuelva al pueblo, están equivocados. ¿Eh? Y a vos. A la vos. A vos. ¡A vos! Ah, no, a la vos, ¿eh? A vos te conviene colaborar, ya te dije. ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? No, no te quedó claro. ¿Qué le dijiste? Nada, nada, negocios que tengo con el vallito. ¿Qué negocio? Te voy a partir la... ¡Dámenla! ¡Espérame! No, 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 no. ¡Cócolos! ¡Ah! ¿Qué? ¿Cómo están? ¿Qué pasó? Sí, estamos llegando. Está todo bien. ¿Alegra? ¿Ustedes? Bien, acá todo bien. Ya no quedan más ampollas. Bueno, tomá. Olé. No, no. Hola. 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 ¿Y? ¿Ahora qué opinás? Que soy el salvador del mundo. ¿No te vas a hacer canchero de que mi viejo es más astuto que malo? ¿Están seguros, no? Que no se va a dar cuenta. Olvidate, Almita. Estás hablando con el mejor herrero de San Antonio. Y sus alrededores. Estuve averiguando, estoy muy bien rankeado mundialmente. Mirá que si Gino se entera nos va a matar a todos, ¿eh? No, 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 no. La máquina es exactamente igual a la original. Vos confía en mí. Vamos. Al fin, solos. Gino, Gino. Sos tan previsible. Soy tan previsor. ¿Realmente pensás que podés contra nosotros? El maestro está atrás de todo esto. Chaviste contra el no poderse. Eso está por verse, Jerónimo. Por lo pronto tengo la máquina. ¿A qué? Dice el libro que está hecho de un material único, indestructible, salvo por el agua. Qué increíble, ¿no? El agua es la corroe. Tenía buena memoria, Jerónimo. Yo que vos probaría. Hierro puro. Me parece que te engañaron. Voy y le digo a Riganti toda la verdad. No, no. Su señora está viva con Cruz. Su hijo también lo tiene Cruz. No entendés, Lera. No entendés. No entendés que esto es peligroso. Que no es joda. El tipo es un asesino. No te metas. No te metas. ¿Cuánta hoja trajo? Ya está, ¿eh? ¿En qué andan ustedes? Nada. Ahí onda con Lola. Va, va. Dejate de joder. Vamos a festejar. Vale, vamos. ¿Qué? ¿No puede tener onda conmigo? No, ¿sabés a qué se refiere? Que vos jamás te quitarías a un tipo como yo. Un tipo fachero. Mirá la carita, ¿eh? Un tipo grosso. ¿Entendés? Teléfono. Teléfono. Ah, tú teléfono. Teléfono. Hola. Viniendo del campo me extraña que piense que yo soy un idiota. ¿Yo? ¿Yo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Yo qué dije? ¿Qué hice? La máquina que me diste de falsa. No, no. A mí me la dieron así. Yo se la di como me la dieron, ¿eh? Ajá.